Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a responder a la pregunta más frecuente que hacen nuestros clientes cuando acuden al despacho. Esta pregunta es la siguiente. ¿Es necesario estar de baja médica para solicitar una incapacidad permanente? Pues bien, como dice la ley, la incapacidad permanente es el derecho de un trabajador que, tras haber sido sometido a un tratamiento médico, tiene anuladas o limitadas sus capacidades laborales. De la definición anterior existen dos interpretaciones. La primera es de la seguridad social. ¿Y qué dice la seguridad social? Entiende de que un trabajador debe estar de baja médica para solicitar una incapacidad permanente. Si no está de baja médica, será un motivo, una causa de denegación para el reconocimiento de dicha incapacidad permanente. Como veis, la seguridad social hace una interpretación muy literal de la definición anterior. Y entiende de que si no estás de baja médica, no has sido sometido a un tratamiento médico. Por lo cual, será denegada el reconocimiento de dicha incapacidad permanente. Por otro lado, los jueces, la jurisprudencia, lo entiende de otra forma. Dice de que un trabajador no es necesario estar de baja médica para solicitar una incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque entiende de que unas lesiones que son crónicas, que se han cronificado, de que no van a tener una mejoría o no se van a curar totalmente, no tiene sentido que esa persona, que ese trabajador, esté de baja médica antes de solicitar una incapacidad permanente. Por el simple hecho de que ese tratamiento va a ser solamente paliativo a sus dolencias. Y por ello, tendrá derecho al reconocimiento de dicha incapacidad permanente. Y ahora, os voy a dar dos consejos de cara a solicitar la incapacidad permanente. El primero de ellos, y más importante, es que os aconsejo que para la solicitud de una incapacidad permanente, estéis de baja médica, ya que, como os he dicho anteriormente, la seguridad social os va a denegar el reconocimiento de la incapacidad si no estáis de baja médica en el momento de dicha solicitud y habéis agotado la vía administrativa, por lo que únicamente os va a quedar la vía judicial para poder tener un reconocimiento de dicha incapacidad permanente. El segundo de los consejos es que, en el caso de no poder estar de baja médica, ya sabréis que la seguridad social os va a denegar en vía administrativa el reconocimiento de dicha incapacidad, pero, durante la vía judicial, durante el procedimiento judicial, es importante, antes de llegar al juicio, de que durante un periodo de ese procedimiento estéis de baja médica. ¿Y por qué os digo esto? Pues, por el simple hecho de que, en el día del juicio, el abogado de la seguridad social no tenga un argumento más para decir que, como no habéis estado de baja médica, habéis podido trabajar durante todo el procedimiento, durante toda la solicitud de incapacidad permanente, entonces estáis capacitados para ese trabajo, aunque luego el juez pueda dictar una sentencia favorable de cara a vuestras lesiones y reconozca vuestra incapacidad permanente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro de que no es necesario estar de baja médica para solicitar una incapacidad permanente, aunque sí que es recomendable estarlo de cara a que la seguridad social os reconozca la incapacidad en vía administrativa. Recordad que, en cualquier caso, siempre tendráis la vía judicial para poder reclamar vuestra incapacidad permanente. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre dicho vídeo, podéis dejarlo en los comentarios debajo de este vídeo. Si os ha gustado, dadle al me gusta y suscribiros al canal del despacho, donde podéis seguir recibiendo nuestras novedades y nuestros vídeos. Un saludo y hasta pronto.